1 1 2 3 5 6 7 12 7 8 8 10 12 13 13 14 14 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya llegamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de la Dinastía Muñoz ¡Venga la huya! ¡Venga la huya! ¡Ya llegó Robert! ¡Ya llegó Edno! ¡Vamos! ¡Vamos a la pisa! ¡Vamos! 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 La Queda Dora Que en un cuerpo es en salud La Queda Dora La Queda Dora La Queda Dora con las letras de la vida ¡Hasta para menos! ¡Vamos a acompañarnos! ¡Bailamos! ¡Un saludo a los preseros! ¡Muchas gracias por el trabajo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo a los pies de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Los hombres dos, chicos? ¿Los chamecos siguientes? ¿Los chamecos siguientes? ¿Los chamecos siguientes? ¡Los chamecos siguientes! Si, ¿Anjeles estáberto del último? ¡Joder! ¡Oh! con la comida de Reicón a esta noche con los jardinos para Johnny Marietos y Erika Reicón todos los que lo mandan a América vamos a hacer una rueda una rueda más grande vamos a hacer una rueda más grande vamos a hacer la mano al contrario de la rueda más grande de la rueda más grande vamos a hacer una rueda más grande vamos a hacer una rueda más grande una rueda más grande una rueda más grande ¿qué se llama? mira la quinceañera ¿dónde está la botella? ¡Vamos a hacer una rueda más grande ¡Vamos a hacer una rueda más grande! ¡Vamos a hacer una rueda más grande! y ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para la mensajera, vengan a los míos, uno, dos, tres. ¿Ya se alcanzaron, sí o no? Vamos a cambiarle de ritmo. Ahora, ahora, vamos con la botellota. Vamos a cambiarle de ritmo. Sí. Vamos a cambiarle de ritmo. Vamos, vamos, vamos. Sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí el bolito, cordión! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venita el rojo, cabrón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Próximo, 15 de agosto, nos vemos en Hot Rock, Atlantic City, 15 de septiembre, Times Square, la primera vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu madre me odias, me quito más que herida Porque te hiciste y es de ti, porque te quiero Porque yo sí te quiero Eso Eso nunca, nunca te hizo a creer Eso nunca, nunca te hizo a creer Eso nunca, nunca te hizo a creer ¿Dónde están las mujeres de esta noche? Los gritos de los hombres, ¿dónde están los hombres? Los hombres, guapos ¿Cómo quedas gritos de los gritos? ¿Ya? ¿Ya vamos, vamos? ¿Por qué será tan mala? ¿Por qué será tan cerrada? ¿Por qué será que no entiendes que soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Tienes que solo se trata de vivir? ¡Qué no entiendes que soy así? ¡Vámonos! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Seguimos con nosotros la vida y la paz y los amigas señores Aparece la luz Soy la sol de la maquina Todo el tiempo y yo, todo el tiempo Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. y ¡Gracias! 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 Amigazo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver que levanten la mano los que no se han cansado. Gracias. 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 Adios. Gracias. 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 Gracias.